Imagen pública con Javier Kink. Decimos esperar un ratito, pero queríamos dar una introducción de verdad para que pudiésemos hablar de estas una vez más noticias desde el imperio. Y es que pues los hashtag Houston Gate a la manera del Watergate de aquellos años setentas en Washington que provocaron la caída de un presidente, de Richard Nixon, o el AMLO Llorón, mi querido Javier Kink, en este recurso melodramático utilizado por el presidente de la república para hacerse ver como un padre afligido por los sacrificios que han hecho sus hijos en esta lucha política. Mi querido Javier, en realidad esta posición que ha mantenido el presidente en contra de la prensa crítica, ¿le es favorable? especialmente en términos de imagen pública, que es lo que al presidente más le importa, más allá de otros problemas. Buenos días. Buenos días, Fer. Pues mira, todo el asunto con el Houston Gate es en realidad creo que muy interesante, especialmente desde el punto de la imagen pública, porque es ahí precisamente donde se formula, ¿no? Tenemos ya antecedentes, no solamente pues de otros sexenios y del siglo XX, que eso es un asunto histórico, sino del sexenio anterior, ¿no? Con la que platicábamos la semana pasada, con la Casa Blanca de Angélica Rivera y este, todo este asunto que desencadenó un conflicto de interés precisamente con con otras compañías en su momento, y que finalmente pues está siendo replicado, y me parece bastante astuto de parte de de latinos y de parte de de la oposición, digamos, este este grupo de personas, obviamente con intereses políticos y económicos en el poder que que ahora reside en la familia López, en tratar de replicar este esta misma campaña de desprestigio, ¿no? Ya habíamos hablado durante pues tres años de que pues si algo tiene Andrés Manuel es prestigio, y si algo ha construido a través de Morena y a través de su este rebranding como AMLO, es prestigio, ¿no? De de izquierdista, de este ideo, pues de ideología de austeridad, de ideología de de pobreza como virtud, y precisamente aquí donde empieza, pues es con los hijos, ¿no? Uno de los frentes que yo creo que había descuidado un poco por tratar de ocultarlo como como dejarlo tras bambalinas, nunca pensó que fuera este uno de los asuntos que que fueran a atacar primero los periodistas, sobre todo porque ellos viven en Estados Unidos, y para uno uno podría pensar que de manera tradicional para los periodistas mexicanos es un terreno difícil de de abarcar, sin embargo, pues hay pocas fronteras que el dinero no pueda cruzar, y Latinos tiene bastantes patrocinadores y bastantes personas con mucho capital que tienen mucho interés realmente en desprestigiar a la familia presidencial, que si bien ya esta dissección ya se llama, pues las noticias desde el imperio, precisamente porque nos hemos dado cuenta a lo largo del último año que si hay algo que realmente puede causar esposor en Palacio Nacional es la familia del presidente y el prestigio de la familia del presidente, y pues este no es no es este un 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 caso ajeno, realmente estamos viendo la popularidad del presidente caer en demasía, no por el asunto como tal de la casa gris, sino en un acumulativo de de digamos estar escuchando continuamente que va en contra de la ideología que predica todos los días, y además tener el testigo presente a través de las redes sociales de qué es lo que él decía en campaña y qué es lo que ha dicho durante los últimos dos años de pandemia, donde pues su política de austeridad y su política de pobreza sobre todo abordado desde la sociedad civil se ha vuelto inminente ya el año pasado y en en dos mil veinte nos decía que para qué comprar un segundo par de zapatos si teníamos uno todavía en uso, no? Esto precisamente mientras se estaban dando pues este tipo de acuerdos, que claro, es algo que hemos estado viendo desde el dos mil dieciocho, no sé si te acuerdas de este asunto de los terrenos en Holbox que se le concedieron este a la familia de Carolina Adams, no? Exacto. Es finalmente es un acumulativo de cosas que que se están armando a través del periodismo de oposición, que finalmente yo creo que romantizar la palabra oposición es precisamente lo que nos llevó a estar en esta posición con Andrés Manuel, el hecho de decir es que para ser oposición hay que ser izquierdista, hay que ser rebelde y hay que ser, hay que venir desde la pobreza, de la civilidad, claramente latinos es la muestra de que eso no es cierto, no? La oposición simplemente es estar en contra de la hegemonía y la hegemonía actual son los López. Me parece también que esto que veíamos en el bloque anterior este con con el Instituto de Acceso a la Información y de Transparencia es una serie de eventos que nos dicen que López está bastante desesperado por buscar herramientas de ejercicio a través de las cuales acallar, no? A la voz popular que ahora ya no habla a su favor sino que habla totalmente en su contra y que no solamente está en su contra sino que está acrecentando las fallas que él está teniendo por eso la premura en inaugurar Santa Lucía, por eso este pues la premura en realmente perseguir a los periodistas sin perseguir a los periodistas me parece que además es una cosa atroz, no? Siempre el perseguir a una persona a través de su profesión es un acto de violencia y sobre todo cuando se tienen las herramientas institucionales para hacerlo es una una experiencia terrible, no? Ya sea de parte de tu jefe, de parte de compañeros y cuando es de parte de una autoridad es aún peor y como tú bien decías al final del bloque anterior, esto lo podemos ver desde la localidad también, hay formas muy pues muy persuasivas de poder atacar a las voces que nos incomodan, qué es lo que podemos esperar a partir de Houston Gate que realmente se marque un hito en términos de imagen pública para el presidente López Obrador en donde vamos a ver que digamos que este vaso se va llenando cada vez más porque no solamente es ya latino sino también la sociedad civil quien está demandando que la información llegue más transparente pero ahora del lado del régimen, no? Y sobre todo una muestra de esto es el video promocional de Key Partners que se supone que es donde trabaja de alguna manera inexplicable porque además este trabajar como abogado en Estados Unidos siendo un abogado titulado en México pues es una cosa bastante bastante complicada, es muy difícil desde el punto, desde el primer y innegable punto de que las leyes son diferentes y que se necesita toda una capacitación para poder ejercer la ley en Estados Unidos se tendría que acudir a pues a la escuela de leyes, no? De una universidad americana que esto no es el caso de de José Ramón, pero sobre todo porque la empresa donde se supone que que trabaja pues se le ha comprobado que tiene videos que se han sido armados a partir de de fotografías de otras empresas en otros países y que es todo un montaje. ¿Qué es lo que sucede? Pues que se esto se armó muy recientemente para poder enmascarar cosas que se estaban empezando a filtrar, esto ya se veía venir. Esto claramente es el libro de texto de cualquier experto de imagen política, pero también es la pesadilla de cualquier experto de imagen política porque es algo totalmente incontrolable, no? Se puede hacer el control de 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 emergencia cada vez que sale que sale un nuevo reportaje, cada vez que sale una nueva investigación, pero realmente es algo que no se puede contener, es una es una presa a punto de 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 desquebrajarse y es lo que estamos viendo, cada vez la gente tiene más esta sensación de que conforme se va investigando más a los hijos de López Obrador se va a poder encontrar más digamos pues basura, no? Más cosas turbias que podamos imaginarnos sobre López Obrador y esto digamos que en palabras de María Félix, si no quieres este perder a a a tu hombre, pues no lo investigues porque si lo investigas vas a encontrar y es exactamente lo que está sucediendo, no estamos diciendo que otros presidentes no hayan sido corruptos, que otros presidentes no hayan sido, este no hayan tenido tráfico de influencias, lo que se está demostrando es que el discurso bajo el cual las políticas públicas se han vuelto en contra de la sociedad ha sido un discurso hipócrita, que en realidad no estamos este mejorando con la austeridad, esa austeridad incluso no existe, es simplemente pues espejos y humos para poder disfrazar tráficos de influencias, para poder disfrazar muchas cosas turas que seguramente saldrán a la luz en los próximos dos años y que precisamente me parece que la revocación de mandato es otro hito más que debemos tener en cuenta muy de cerca porque además de sus obras faraónicas ha sido una de sus principales proyectos, el poder reafirmarse a sí mismo y reafirmar ante el ojo público que sigue siendo popular, que sigue siendo querido, así sea comprado. Exactamente mi querido, mi querido Javier King, a veces los gobiernos mexicanos no es la primera vez se valen de lealtades compradas para mantenerse populares, entre comillas, y a mí me preocupa mucho, amigo, que en esta necesidad que tiene el gobierno federal por no explicar, por no dar cuentas, por ir tapando, aunque sea con parches, este escándalo de la casa en Houston, me preocupa mucho que está trascendiendo el discurso de odio en contra de la prensa. Si de por sí en este país somos, tenemos ese terrible primer lugar junto con Afganistán del mayor riesgo de ejercer la profesión, de ejercer el periodismo, con estos mensajes que lanza el presidente y pidiéndonos explicaciones de que quién nos patrocina, qué tipo de ideología estamos representando o defendiendo, que a final de cuentas, mi querido Javier, es parte de la construcción de la democracia. Tiene que haber medios de derecha, tiene que haber medios de izquierda, tiene que haber medios de centro, distintas ideologías, distintas posturas, que a final de cuentas, pues también reciben patrocinios, amigo mío, y que son revisados por la Secretaría de Hacienda, y que esto a final de cuentas también tiene un carácter oficial hasta cierto punto sobre los ingresos que tienen o no los periodistas, una profesión vilipendiada terriblemente, y hoy más que nunca con los mensajes desde la prensa, pues hasta perseguidos por nuestros propios amigos que ya nos dicen, ¿Y tú a quién sirves? ¿Y tú a quién le haces propaganda? Amigo, a mí eso es lo que me preocupa, porque a final de cuentas el gobierno federal tiene mucho poder para que estos mensajes se estén difundiendo por todos lados. Claro que sí, es algo muy cierto lo que dices, además de que se ha glamorizado la profesión del periodismo diciendo que, como el presidente tiene esta idea errónea, que todos los periodistas ganan muchísimo, ¿no? Y que en realidad es un negocio redondo. También está la situación de que, pues, el periodismo se ha idealizado, romantizado como una profesión que debe perseguir la verdad y debe, pues, comer de aire, ¿no? Comer de la bendición y de la gracia del público. Realmente esto, pues, no sucede. Como todas las profesiones y como todo en el capitalismo, pues, se necesita precisamente capital para funcionar. Es decir, los micrófonos, la señal de transmisión, incluso la electricidad, pues, no se paga sola, no se paga de la veracidad de la noticia. Todas las profesiones tienen una ideología y un objetivo político y económico. Y yo creo que realmente aquí, como mencionábamos, lo más importante y lo más preocupante es no solamente, pues, perder esta idea romantizada de la prensa, sino que la prensa se ha vuelto en este siglo XXI, en esta década del siglo XXI, en esta pandemia y en México actual, en el régimen actual de Morena, se ha vuelto la voz principal de la vida pública, se ha vuelto la voz principal de la opinión pública y del discurso social. Y es precisamente aquí donde esta hegemonía morenista va a empezar a atacar, ¿no? Loret de Mola, así como Aristegui y demás periodistas de gran renombre, digamos, son los primeros y los ejemplos más públicos. Digamos que ellos son los que están más seguros, ¿no? Debemos preocuparnos por todos los periodistas locales, por todos los periodistas que, pues, tienen columnas en periódicos, que tienen participaciones pequeñas en noticieros, porque ellos son precisamente los que no están protegidos por el ojo público. Pero en realidad, la profesión del periodismo, como todos los que ejercen este poder de la voz pública, que es el principal eje, que lo ha demostrado Morena, así es como llegó al poder de, pues, de intereses, están realmente en peligro inminente. Porque una vez que perdamos nuestra capacidad de expresión, nuestra capacidad de periodismo, nuestra capacidad de, pues, de poder poner nuestra opinión en lo alto, entonces habremos perdido toda libertad, y habremos perdido toda civilidad, y estaremos sumergidos definitivamente en una dictadura. Así no sea declarada de forma oficial, si no hay periodismo, si no hay libertad de expresión, entonces ya estamos ahí. Si primero callan a la prensa, después te van a callar a ti.